Para seguir manteniendo una relación de gobierno a gobierno que se traduzca en beneficios para los integrantes de la tribu yaqui, se reunieron por primera ocasión, fuera de su territorio sagrado, la Guardia Tradicional integrada por los ocho gobernadores de cada pueblo yaqui con el secretario de Gobierno, Roberto Romero López. La reunión se realizó ayer miércoles en el Auditorio del Complejo Cultural Musas, en la capital del Estado, y tuvo por objetivo la presentación de los gobernadores recién electos y así como de quienes refrendaron su cargo en las pasadas elecciones de la tribu, el 6 de enero de este año y que serán la máxima autoridad en sus respectivos pueblos durante el 2013. Por parte de la Guardia Tradicional se presentaron los recién electos gobernadores de Loma de Bacum, David Jaime González, de Vicamp, Víctor Valenzuela Gil, de Potam, Gerardo Bacasegua Piña, de Rájum, Guadalupe Cabrera Moroyoki y de Wiribis, Felipe Chocchi Moroyoki. El funcionario estatal destacó que además del reconocimiento a la Guardia Tradicional de los ocho pueblos sagrados, la reunión sirvió para retomar la agenda de trabajo que desde 2010 marcaron ambos gobiernos con el Acuerdo de los 20 Puntos, que busca beneficios en cuestiones de agua, tierra de cultivo y becas para los integrantes de la etnia, informó para Canal Sonora, Bianca Morales.